muy buenas amigos amigas de tortoise garden estamos aquí en un nuevo vídeo de quiero ser auxiliar veterinaria nos quedamos en el capítulo del aparato locomotor los cuales estamos viendo aquí los nombres de los huesos ok el aparato locomotor estaba compuesto de huesos articulaciones y músculos ya estuvimos viendo los nombres de los huesos entonces ahora vamos a ver las partes del hueso ok vimos que los huesos estaban clasificados en huesos largos planos cortos o irregulares ahora vamos a ver la parte de los huesos aquí tenemos un hueso ok dibujado por mí como estáis viendo ahí está ahí está el hueso y vamos a ver la parte de los huesos los huesos son órganos y como tales están formados por tejidos están formados por células cuando son jóvenes se llaman osteoblastos y luego se llaman osteocitos ok ya sabemos que las células de los huesos se llaman os t o las 2 pero cuando son jóvenes y os te o citos cuando somos más mayorcitos ok el hueso está compuesto de esto rojo será la matriz ósea ok que está formada por colágeno y minerales calcio fósforo los minerales calcio fósforo y color colágeno o sea sé que esto rojo se llama matriz ósea y está formada por colágeno y minerales ok ok aquí tenemos las células que estarán pegadas unas entre sí y formarán los huesos como sabemos los huesos son órganos y como tales están formados por tejidos y como sabemos los tejidos están formados por células estas células cuando son jóvenes se llaman osteoblastos y luego se llaman osteocitos para qué vale la matriz ósea vale para unión entre las células ok y aquí tendríamos un hueso cuando hay una fractura o sea cuando el hueso se rompe aparecen otro tipo de células llamadas osteoclastos osteoclastos estas células sirven para remodelar el hueso una vez roto fracturado fisura etc ok vemos que intervienen tres tipos de células una cuando somos más jóvenes otras cuando ya somos más mayorcitos y luego cuando aparecen las roturas ok alrededor del hueso alrededor de aquí tienen un tejido que se llama tejido cartilaginoso está alrededor de todo esto tendríamos el tejido cartilaginoso y alrededor de esta parte de aquí tejido cartilaginoso ok aquí también habría una especie de tejido para aparecer aparecería en los huesos jóvenes que se llama cartílago de crecimiento una vez ya el hueso ha crecido ese cartílago desaparece las células de los cartílagos se llaman chondrocitos 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 estos son las células de los cartílagos ok y esta de los huesos va quedando un poquito claro ok el hueso porque está formado por matriz ósea y células la matriz ósea es colágeno y minerales en los minerales aparecen el calcio y el fósforo que sirve para la unión de las células cuando hay una fractura aparecen unas células que se llaman osteoclastos que son las que permiten remodelar el hueso las que permiten otra vez soldar el hueso por llamarlo de alguna manera tenemos alrededor de las puntas tejido cartilaginoso ok que el tejido cartilaginoso está formado por unas células llamadas chondrocitos aquí a los laterales del hueso todo este lateral aquí en este lateral aparece una capa fibrosa que se llama periósto esta capa de aquí está protegiendo el hueso de en medio y sería una capa superficial de tejido fibroso ok protege a los huesos de los golpes una capa fina esta es cartilaginoso y este tejido fibroso ok luego en el hueso también tenemos tejido nervioso está por alrededor del hueso para que tengamos sensibilidad vasos sanguíneos ramificados por el hueso aportando sangre a las células en procesos degenerativos crónicos de las articulaciones se produce su destrucción o sea se hace la artrosis ok ahora vamos a por las partes del hueso ok las partes del hueso llamadas de aquí 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 epífesis epífisis ok de aquí aquí metáfisis y de aquí aquí diáfisis lo mismo sería aquí aquí metáfisis epífisis y de aquí aquí y de aquí aquí epífisis nos ha quedado claro de aquí aquí epífisis de aquí aquí metáfisis de aquí aquí diáfisis metáfisis epífisis epífisis ok podemos escribirlo para que quede un poco más claro lo ponemos aquí epífisis ok luego esta metáfisis la del medio diáfisis ha quedado claro esta sería metáfisis y esta sería epífisis ok partes del hueso de aquí aquí epífisis de aquí aquí metáfisis de aquí aquí diáfisis de aquí aquí epífisis por lo tanto la diáfisis queda protegida por el periósto ok estas son las partes de un hueso largo al cuerpo del hueso se llama diáfisis tejido compacto los dos engrosamientos extremos reciben el nombre de epífisis el catílogo de crecimiento recibe el nombre de metáfisis aquí en el interior del hueso largo encontramos la cavidad medular que es donde se encuentra la médula ósea ok espero que os haya quedado un poquito claro partes del hueso protecciones fibrosas cartilaginosas ok y las partes del hueso largo ahora vamos a ver un hueso largo por dentro vamos para allá vamos a ver un hueso largo por dentro y aquí lo tenemos ahí está este sería un hueso abierto por dentro ok así y tendríamos plaquetas glóbulos rojos glóbulos blancos que son granulocitos eosinófilos neutrófilos vasófilos os suena verdad a granulocitos monocitos que luego se convierten en macrófagos y linfocitos que habían B y T nos acordamos que estos son los glóbulos blancos el sistema inmunológico ok y luego tendríamos la médula ósea roja aquí en medio en medio de los huesos largos en jóvenes de menores de 8 años a partir de ahí la médula ósea se va convirtiendo en amarilla que es un poco más adiposa ok pero sigue sigue fabricando plaquetas glóbulos rojos y glóbulos blancos pero a medida que nos vamos haciendo mayores va cambiando de color ya hablamos si seguís los vídeos ya hablamos de los glóbulos blancos pero no de los glóbulos rojos que función tiene los glóbulos rojos su función es transportar oxígeno a los tejidos corporales e intercambiarlo por dióxido de carbono el cual es transportado y eliminado por los pulmones esa es la función de los glóbulos rojos y que función tienen las plaquetas las plaquetas ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y facilitar la cicatrización de las heridas ojo ojo con los huesos largos como el fémur tibia ok ahí fabricamos los plaquetas glóbulos rojos y glóbulos blancos una vez ya hemos visto las partes del hueso largo y que produce médula ósea ok ya sabemos cómo funciona nuestro organismo sabemos que tenemos aquí un tejido que es cartilaginoso y el tejido cartilaginoso favorece el deslizamiento de los huesos entre sí ósea las articulaciones permite el crecimiento en longitud de los huesos el cartilaginoso está compuesto por células y se llaman condrocitos como hemos nombrado antes la matriz cartilaginosa no está mineralizada ok en procesos degenerativos crónicos de las articulaciones se produce su destrucción ósea se artrosis en animales jóvenes encontramos cartílagos epifisarios o de crecimiento los que hemos hablado los cartílagos que hay aquí en animales jóvenes o el ser humano también tiene esos cartílagos luego hemos nombrado el periósto el periósto es esto de aquí lo vamos a escribir aquí periósto periósteo de ostio vale que te pegas un ostio ok que era tejido fibroso es una membrana de naturaleza fibrosa que recubre toda la superficie del hueso excepto las zonas tapizadas por el cartílago articular articular o sea sé que llega más o menos hasta aquí porque a partir de aquí de aquí tendríamos lo que es la articulación el periósteo protege la diáfisis que es donde fabricamos la médula ósea vamos viendo cositas ahora vamos a ver de qué hablamos cuál es el próximo folio que viene voy a tirar esto para atrás vamos a ver vamos a ver que no me acuerdo que no me acuerdo anda eso que es eso es una articulación sí 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 a ver ahí estamos acordaros huesos articulaciones y músculos para que haya articulaciones tiene que haber huesos esto es una escápula y el húmero ya es una articulación aquí tendríamos una articulación ok las articulaciones es la unión de dos o más huesos entre sí según el tipo de tejido que establece la unión se dividen en fibrosas cartilaginosas o sinoviales ok fibrosas fibrosas eh no venga no veo copiar eh cartilaginosas y sinoviales muy bien las articulaciones fibrosas son huesos unidos por tejidos fibrosos tienen nula o escasa movilidad algunas sufren un proceso de osificación articulación articulación fibrosa podríamos estar en los dientes el cúbito radio los discos intervertebrales de la pelvis etcétera eso serían las articulaciones fibrosas articulaciones cartilaginosas son huesos unidos por tejidos cartilaginosos pueden ser temporales o permanentes movilidad reducida o sea sé que aquí tenemos movilidad nula esta movilidad reducida y luego teníamos la articulación cartilaginosa que podría ser la articulación del manubrio esternón costo condral o sea las costillas como por ejemplo ok y tiene una movilidad reducida los dientes pues nula como hemos nombrado las fibrosas vamos a la articulación sinovial que es un poquito más compleja aquí tenemos lo que sería una articulación sinovial ok presentan una cavidad articular rellena de un líquido lubricante se llama sinovia ok este líquido amarillo que vemos por aquí se llama sinovia permite amplios movimientos cavidad articular espacio casi virtual aquí lo tenemos cavidad cavidad articular contiene líquido sinovial aquí está esto es la cavidad articular lo que está de amarillo es la cavidad articular que contiene líquido sinovial cápsula articular la cápsula articular es lo que tenemos en azul cierra la cavidad articular segrega sinovia o sea que estas esta cápsula segrega líquido y se lo queda ahí dentro que es un líquido transparente que ocupa la cavidad articular función lubricante refrigerante nutritiva de los cartílagos articulares ok luego tendríamos los ligamentos que son los ligamentos son fuertes haces de tejido fibroso que mantienen los huesos unidos entre sí son prácticamente inextensibles por eso cuando decimos que hay una rotura de ligamentos es porque se ha estirado demasiado el ligamento el ligamento iría como coge hueso con hueso digamos que aparecería desde aquí y iría así esto sería el ligamento de esta articulación iría por aquí y otro iría por aquí con tejido fibroso acordaros los ligamentos unen hueso con hueso acabamos de hablar de los ligamentos ok acordaros que eran huesos articulaciones y músculos los músculos son la parte activa del aparato locomotor están formados por células que tienen capacidad contractil se encuentran envueltos en una vaina que se prolonga en su extremo ok y se llama tendón que diferencia hay entre un tendón y un ligamento el tendón une músculo a hueso o músculo con músculo y el ligamento une huesos entre sí me parece que con este dato curioso damos por finalizado el vídeo acordaros tendón une músculo con hueso o músculo con músculo y el ligamento une huesos entre sí amigos y amigas hasta la próxima